Yo sé que a ti como a mí te gustan las cosas prácticas y cómodas y que puede ser más práctico que estas bolsas ultra ligeras para el mercado en cada una podemos separar cárnicos productos de aseo congelados y despensa y así nada se contamina con otra cosa lo mejor es que es muy sencilla de usar no pesa nada es un material que podemos lavar fácil y a la hora de salir del supermercado las puedo separar como yo quiera o usarlas individuales ahí les queda es otro producto que pueden encontrar en nuestra bodega de productos de vendelo me voy a mercar chao chao